Dentro del estudio de la violencia en los municipios de México en el 2019, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, cuatro localidades del estado potosino fueron incluidas dentro del estado en delitos donde la violencia está presente, como homicidio, lesiones, robo con violencia, violación, secuestro y extorsión. El estudio señala las estrategias contra el crimen que implementaron las administraciones federales anteriores de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como la actual encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Fueron tomadas en cuenta las poblaciones más grandes, aquellas que superan los 100.000 habitantes, por lo que se incluye a la capital del estado, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala en el listado, de las 200 poblaciones con mayor violencia en actividad delictiva. La Asociación Civil menciona en su informe que los municipios con mayor índice de violencia del país carecen de toda eficacia en reducir la incidencia de los delitos en general y de la violencia en particular. Además, se indica que en dichas localidades donde se aplicaron programas de apoyos de prevención social del delito, la inseguridad y la violencia siguen siendo iguales o más elevadas que antes. En cuanto al listado de violencia, la capital del estado aparece como la ciudad más violenta de la entidad, mientras que a nivel nacional se registró en el lugar 78 con 35.33 puntos, calculada a través de las tasas por cada 100.000 habitantes de los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, violación, secuestro y extorsión. Uno de los delitos más sensibles que menciona el informe de la Asociación Civil es la violación, donde la capital se coloca dentro de los primeros lugares ocupando el sitio 16 con 274, que en un promedio de 100.000 habitantes resultan 31.68. El vecino municipio Soledad de Gracielo Sánchez se coloca en el lugar 25.92 y un promedio de 28.38. Ciudad Valles ocupó el lugar 39 y Matehuala el 144 con promedios de 23.8 y 10.65 respectivamente. En el tema de los homicidios Soledad de Gracielo Sánchez aparece en el lugar 89 con un promedio de 32.52. Le sigue la capital en el 95 promediendo 21.05. En el 103 Matehuala con 19.37 y Ciudad Valles en el 129 con 17.10. Finalmente se dio a conocer por parte del Consejo Ciudadano que uno de los principales hallazgos radica en que desde que se realizó el estudio en el 2017 se anunció la reconfiguración del mapa de violencia. Primero serían los estados del norte del país, con excepción de Baja California, y estos dejaron de ser los más violentos para ceder ante la mayoría de los estados del Pacífico. Después, en 2018, Guanajuato se convirtió en otro epicentro de la violencia. Este cambio se asentó en 2019. Juan Hernández para Cuadratín Noticias.